Este es igual que este. Ah, ok. Este es igual que este, solo que modifica un lado. Ya lo dibujamos. Entonces, es este, ¿no? Hace un menú, copiar. Capagando. ¿Cómo lo que llamo? Capagando. Capagando. Ya. Un menú, copiar. ¿Dónde voy a copiar? Menú. Apreta menú, copiar. ¿Para qué? Yo estoy arriba de un programa. Menú. Copiar. Si viene, en menú hay. Renombrar. Eliminar todos. Lo que sea. Podría también renombrarlo. Sustituir el nombre. Lo hacemos copiar. Porque creamos un nombre nuevo. En teoría podría ya provocarlo, porque tengo ya visto. Pero ya tengo que modificarla. No. Acceso. No. No, no. Enter. Lo abro. Poi acá. 270 ok calcular optimizar accettar el desarrollo 348 obviamente a 10 mm más 2